Hoy se presentó la 56 edición del Rally de Urense que se celebrará entre el 15 y el 17 de junio en la provincia. Serán 500 kilómetros de recorrido de los cuales 163 son de tramos cronometrados. Un 33% que denota la intensidad y dureza de esta prueba que forma parte del Supercampeonato de España. Porque es un rally que no permite respiros, que hay que estar muy concentrado y que al mínimo despiste entre tramo y tramo en un enlace. Puede haber cualquier situación que cambie la clasificación. Tendremos este año 12 tramos cronometrados, uno más que el año pasado, luego comentaremos el porqué. Y otro dato importante es anotar que más de 800 personas colaboran este año con la organización del rally. Este año habrá 12 tramos que circularán por los consellos de Amoeiro, Irixo, Urense, Barbadas, Toén, America, Celanova, Cartelli y Maside. Además, habrá texto oficiales en el Concello de San Cibraudas-Viñas los días anteriores. Supone la creación en su momento en el año 2017 del Rally Team Spain como revulsivo, donde creo además Javier, que tú debutabas por aquel entonces dentro de ese programa, supuso un cohete internacional para intentar proyectar a nuestra gente joven dentro del plano nacional e internacional. Evidentemente, cuando creamos el Rally Team Spain con esa idea de dar la mejor formación a los chavales, tuvimos que crear el supercampeonato de España de rallies en 2019. Llevamos cinco ediciones y es a esto a lo que me voy a referir. Gracias a la creación de ese certamen mixto, que fue cuestionado en sus inicios, pero que todos los países de Europa lo tienen, diría como herramienta imprescindible para la formación de la gente joven. Consiguió que multitud de gente joven, muchos de los juniors, fuesen campeones del mundo. Entre las novedades de este año se disputarán dos tramos intercalados en la ciudad de Urense, como el de espectáculo competición del año pasado. Además, habrá exhibiciones previas al circuito, como el Alpinche, y una cabeza tractora con terraza que paseará a los pilotos más importantes por el recorrido del tramo nocturno por la ciudad antes de que comience.